Lo último, hermano, que una mente fuerte, hermano, tiene es que sabe adaptarse, hermano, a los cambios. Una persona que sabe adaptarse. ¿Por qué? Hermano, tú no sabes cómo va a estar la competencia. Por ejemplo, yo había días que corría en el gimnasio, hermano, en la caminadora. Entonces yo le pongo a la caminadora, quiero ir a tal velocidad y pues es un ambiente controlado el gimnasio. No hace frío, no hace calor, hermano, no hace viento, no cruzo, no se me atraviesa nada en el camino, hermano. Todo es ideal. Y ahí pues, wow, ¿no? Miren, ya corro cinco kilómetros, ¿verdad? No sé, lo que esté, treinta minutos, ¿verdad? Pero llegas el día de la competencia y ¿qué crees? Ah, pues, ¿y dónde le prendo a la caminadora? No, no, córrale para allá, ¿verdad? Ah, chérrion, córrale para allá. Y hay charcos, y hay topes, y hay un perro que se atraviesa y el de adelante se cae, ¿verdad? Y vamos como, parecíamos pantitlán en la mañana, hermano, así, todos bien apretados, ¿para dónde me hago? Y quien, y quien se rinde, hermano, porque empiezan a surgir dificultades, no sirve para ganar. Tú pudiste haber hecho tu plan bien bonito, hermano, y haber dicho, no, esto va a salir, pero a la perfección, ¿verdad? No te va a salir nunca como tú lo planeaste. Siempre va a haber contratiempos. Algo siempre, hermano, va a salir mal. Y quien se sabe adaptar, hermano, es quien sabe ganar. Quien se sabe adaptar, hermano, serán las personas que sepan. Lo vimos en esta pandemia, hermano. Alguien dijo por ahí una frase, y me encantó porque dijo, esta es la mejor temporada que existe. Para algunos. Y luego dijo, y esta es la peor temporada que existe. Para otros. ¿De qué depende? De tu manera de pensar. Quien se supo adaptar, hermano, a la pandemia. Quien supo, hermano, darle la vuelta. ¿Verdad? Ganó. En ese sentido, hermano, yo soy una persona que admiro grandemente, hermano, a la persona con la que trabajo. O es mi cliente más importante, hermano, porque supo darle la vuelta, hermano, a la pandemia. Hay cosas que no estoy de acuerdo con ella. No comulgo con su forma de ser ni de pensar. Pero en ese sentido, hermano, mis respetos. Porque mientras otras agencias cerraron, hermano, porque ya no había, hermano, eventos presenciales. Ella le dio la vuelta y dijo, hagamos eventos virtuales, hermano. Y se movilizó y compró lo que tenía que comprar. Invirtió en lo que tenía que invertir. Tiró, hermano, lo que había. Había un call center en la oficina, hermano, y escritorios. Tiró todo, hermano, y construyó foros. E hizo lo que tenía que hacer. Le dio la vuelta a la situación, hermano. Y mire, en todos los años de pandemia, nunca dejamos de estar haciendo eventos. Espirituales. Porque la gente que sabe ganar, se sabe adaptar. Adaptarse, hermano, es que tú tengas una manera de poder medir qué funciona y qué no funciona. ¿Sabes cuál es el mal de la iglesia? O a veces que nosotros tenemos como personas que tú esperas seguir haciendo lo mismo y que el resultado, mágicamente, hermano, cambie. Albert Einstein decía, es absurdo hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo me ponía a pensar y digo, la iglesia, hermano, a veces hacemos lo mismo que hace 100 años y queremos resultados diferentes cuando el mundo ya no es el de esos 100 años, hermano. Ay, pastor, pero es que así siempre se ha hecho. Pues ese es el problema. No nos adaptamos a lo que está pasando. No estamos cambiando el mensaje. No vamos a cambiar la historia de la cruz, hermano. No vamos a cambiar a... No, es que nos adaptemos, hermano, a la forma que hoy el mundo está viviendo, hermano, para llegar a ellos y para alcanzarlos. Mientras eso no lo podamos entender, hermano, y nos sigan gustando, hermano, las cosas a la antigüita, hermano, la iglesia simplemente está perdiendo porque no sabe adaptarse. No es un problema de la unción, no es un problema del Señor, no es un problema, hermano, de nadie, ni del diablo. Dicen, el internet es del diablo. Pues sí, él ya lo estudió y ya lo aprendió, hermano, y nosotros no. Las cosas son amorales. No son ni buenas ni malas. Se usan para lo bueno o se usan para lo malo. Gracias. Gracias.